Este viernes se cumplieron dos años del movimiento social de la región, una reacción ciudadana que se tradujo en una movilización de poco más de un mes que exigía a las autoridades del gobierno medidas urgentes para mejorar las prestaciones de salud, demanda por trabajo, vivienda, entre otros temas que se fijaron en un petitorio de 11 puntos. Con repercusión en todo el territorio regional y posteriormente a nivel nacional y mundial, esta movilización social se caracterizó por exponer ante la opinión pública la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región de Aysén. Tras casi 40 días de protestas, marchas y reuniones con las autoridades sectoriales, se logró establecer una carta de navegación que consideró diversas peticiones, varias de las cuales ya se han atendido por parte del gobierno y otras aún permanecen incumplidas. Mención aparte merece el conflicto que se generó entre los manifestantes y las fuerzas policiales, lo que se tradujo en permanentes enfrentamientos que dejaron tanto civiles como carabineros lesionados. La presencia de fuerzas especiales fue sin duda uno de los factores que más irritó a la ciudadanía por la forma en que se reprimió a la gente y el uso excesivo de la violencia, aspectos que fueron denunciados a organismos internacionales y también a organizaciones de derechos humanos. Dos años han pasado de estos hechos y más allá de estar a favor o en contra de lo acontecido, la comunidad regional recuerda con nitidez lo ocurrido durante los 40 días del movimiento social, como la movilización ciudadana más masiva y permanente que jamás se haya visto en esta zona del país y que marcó la pauta para que en otras regiones de Chile se replicara también esta vía de protesta pública.